Con medalla de bronce Colima cierra participación en nacionales con ADE 2023 al obtener Javier El Rayo Martínez tercer lugar en 200 metros planos en la etapa final del atletismo categoría sub-23 realizado en la pista de atletismo en Villahermosa, Tabasco. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, firmó con representantes de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados e Iniciativa Privada el manifiesto por un Colima sin un micel que busca que más empresas se sumen a esta iniciativa para fomentar prácticas más responsables y adoptar alternativas sostenibles con materiales biodegradables o reutilizables. Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Colima y de la Secretaría de Educación y Cultura clausuraron el ciclo escolar 2023 del programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital, esquema que busca reducir el riesgo de atraso escolar entre niñas y niños con padecimientos que les imposibilitan de forma temporal o definitiva asistir a las aulas. Durante este ciclo concluyeron sus estudios cuatro menores de 30 inscritos en preescolar, primaria y secundaria. Más de 100 personas participaron en la campaña de donación de sangre realizada en el puerto de Manzanillo por donadores compulsivos, DIF estatal, Secretaría de Salud, Comunidad Portuaria de Manzanillo y la Administración del Sistema Portuario Nacional. Llegó a la entidad colimense el Dr. Vagón el Tren de la Salud para ofrecer en sus 17 vagones equipados con una amplia gama servicios médicos desde estudios de laboratorio hasta consultas médicas generales y especializadas. Del 20 al 24 de julio, el Dr. Vagón estará en Manzanillo, iniciará servicios a las seis de la mañana con el reparto de 500 fichas por día a la población que no tiene accesos a servicios de salud de manera gratuita. La gobernadora Indira Vizcaíno agradeció a FerroMets y Fundación Grupo México por este proyecto excepcional que sumará esfuerzos a la estrategia del Gobierno Estatal Operación Salud Colima. Rosalba Venancio, Meganoticias. Rosalba Venancio, Meganoticias.